Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si pasas por el fuego Tú no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo soy Jehová tu Dios Yo soy el Santo de Israel Soy tu Salvador Y si la prueba y la lucha Viene siempre a tu vida No temas porque yo estoy contigo Hasta el final Paciente espera Que ya esto pasará Paciente espera Y al final tú vencerás Paciente espera Que ya esto pasará Paciente espera Y al final tú vencerás Paciente espera Que ya esto pasará Paciente espera Y al final vencerás Hermanos y amigos Esforzaos y se valiente Dice la palabra del Señor ¡Ánimo pues! Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si pasas por el fuego Tú no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo soy Jehová tu Dios Yo soy el Santo de Israel Soy tu Salvador Y si la prueba y la lucha Viene siempre a tu vida No temas porque yo estoy contigo Hasta el final Paciente espera Que ya esto pasará Paciente espera Y al final tú vencerás Paciente espera Que ya esto pasará Paciente espera Y al final tú vencerás Paciente espera Que ya esto pasará Paciente espera Y al final tú vencerás Paciente espera Paciente espera Paciente espera Paciente espera Paciente espera